Te diré algo que ya sabes, el mundo no es un arco iris y nubes rosas, es un mundo malo y muy salvaje y no importa que tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejarás y permanentemente si lo dejas, ni tu ni yo ni nadie golpeara tan duro como la vida, pero no importa que tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando, ¿cuanto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana El dolor es temporal, puede durar un minuto, una hora, un día o incluso un año, pero te aseguro, te aseguro que se va a detener y hay algo más, hay algo más que va a tomar su lugar, si por otra parte renuncias, bueno, eso va a durar para siempre El margen de error es tan pequeño que media pulgada tarde o media pulgada antes y no lo lograrán, medio segundo muy lento o muy rápido y no lo atraparán Las pulgadas necesarias están siempre a nuestro alrededor Yo lo creo Están en cada oportunidad, cada minuto, cada segundo Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos Si sueñas algo, realízalo Punto Tienes que creer que algo diferente puede suceder Ya que cuando alguien dice que puede o alguien dice que no puede, ambos están en lo correcto Y muchos de ustedes dicen que quieren tener éxito, que quieren lograr sus metas Pero no lo quieren con pasión, simplemente les gustaría que eso sucediera No lo quieres tanto como quieres ir de fiesta No lo quieres tanto como quieres ser popular Estoy seguro que no lo quieres tanto como quieres dormir Dentro de ti, que es lo que realmente quieres Que es lo que realmente te hace feliz A ti, no a tu familia, no a tus amigos A ti, que llena tu corazón con alegría Y toma la decisión, simplemente decide que vas a ser feliz Y que desde hoy, todas tus energías van a estar dedicadas a lo que amas Quien quieres ser, como quieres ser Y como vas a ser para lograrlo Simplemente decide Nos podemos quedar aquí y dejarnos golpear O podemos pelear nuestro camino a la cima Una pulgada a la vez Hoy es el día Llegó el momento de avanzar ¿Qué le dijiste a tu hijo? No es que tan duro golpees Es que tan duro te golpean Y sigues avanzando Cuanto aguantas Y sigues avanzando de frente Llegó el momento de avanzar